¿Qué son? Pinito Shalamat Pinito Shalamat Los pisos son tan altos con la mar L'aire no puede pasar ni perdón Es que hay cuatro pies de nit y todo Allí tiene mil amigas que no es por ¡Uh, uh, 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 uh ¡Uh, uh, 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 No va a pasar, ya parís Pero allí ya no están, es cualquier luz No va a pasar Gracias